Música 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 Y pa' que no se guía, voy a escuchar mis canciones. Un shout-out pa' mi club y chichiquen, chichiquen, chichiquen. Los gilas me están odiando, ni siquiera me conocen. Tengo un corazón gigante y no necesitan fortuna. Si no estuviera pegado, seguro que me desconocen. De vez, si no nos pegamos, que su chima me destroce. Un beso me va a pasar, un ánimo y te apago en la ruina. ¿Por qué no está domino? No me importa que está rota. No me importa que no está rota. Me roto a los niños de la Pobla a cantar. Espero cambiar el mundo, que me cueste los segundos de mi vida. Ser y sin pegarme el cita. De verdad, estoy lleno de mi escuela que se suicida. Que te llené hoy en día, te escuchamos un mensaje. Si te contaron un par de historias de la calle, te dan pena. Como el de la iglesia, sepan que tú no me crees. Pero a mí no puedes soñarme porque soy el que relato. Te pongo los menores a burgueros dando al paco. Si quieren que robar, que no sean como un barrio. Nunca le robes a la gente de tu vecindario. Si tienen que hacer mal, que sea más necesario. Que en fallos de los carros envían a los citarios. No te respiro lo que no cantar. No te respiro lo o la o la o la o la. No te respiro lo que es mala. No te respiro, cuzongo a 것 čurus. No te respiro lo que yo siempre es que yo le direi y lethey. Y sin pegarme el césico en el nombre de act Los Coyos. Is kazi este nerfans que 71 точки, ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, nos va a cerrar el estadio Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Va a venir ella. Gente, estamos con la hora muy justa, por favor. Que nos deje tres minutos más la policía, por favor. Tres minutos más. ¿Por qué queda el último combate? Pero, Reven, vamos con el tiempo muy justo. Ha sido una presentación rara, no entendías nada. Lo he estado preguntando, nadie me respondía. Me he cagado. O vamos a quinta marcha o nos echan del estadio. Sí, pero está Koscu, está Germán Garmendia, Jaime Ugarte, es lo importante. Ha salido con Polima. ¿Con qué? Además, ha acompañado Koscu. Ya están preparados, que es lo importante. Jaime Ugarte, último combate de la pelada del año. Porque ya están solos los dos. ¡Pinera Sando! Ni buenas noches han dicho intercambio. Nada más comenzar la pelea y vemos a los dos goceadores que van igual. Fíjate. ¡Madre mía, Germán! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora en este inicio de combate? ¡Se están reventando! ¡Germán lo está matando ahora mismo, eh! ¡Germán va con todo! ¡Germán va con rabia! ¡Koscu, que se intenta defender! ¡Koscu, recordemos, representando a Argentina! ¡Germán a Chile! ¡Uh! ¡Germán, gala, gala, gala! ¡Selvador! ¡Selvador lo para! ¡Ander, que es esta puta locura! ¡Germán ha entrado como un auténtico toro! No ha tenido sentido la que le acababa de dar. Pero además con mucha presión y encima metiendo las manos… ¿Te has dado cuenta de que entre golpe y golpe se golpeaba él mismo como dando una palma? Sí, tío. No, no, es que… Yo creo que le está diciendo a Koscu reacciona, tío. Reacciona tú. Ahora mismo Koscu no está respondiendo, le necesita saltar golpes también. Koscu necesita reaccionar, Koscu necesita responder. Koscu, parece Germán agresivo, viene el chileno. ¡Oh! ¡Casi le quita el casco, casi le quita el casco! ¡Decida de atrás, reticula auténtica, saldría! Abrazo de Koscu, abrazo de Martín. ¡Tarriba en el Garmendia! ¡Ander casi le saca el casco como una hostia! Se le ha subido para arriba. ¡Guau! ¿Dónde ha salido este Garmendia, Ibai? ¡Madre, qué potencia de pegada, qué agresividad! Lo está reventando. Además, ahora con el upper, que es un golpe muy complicado, ancho. Dicen que Jaime decía Germán… ¡Madre de Dios! ¡Que se ha dejado la vida en la preparación! ¡Koscu, que responde! ¡Koscu, que viene al calpado! ¡Koscu, que viene al contraataque! ¡Rémenesco, está siendo una pedazo de pelea! Koscu está yendo a la guerra, está viendo que pierde el combate, así que está yendo con todo. A veces molesta, ¿eh? Es increíble, pero crees que te vuelve loco, pierde la vicinidad. Sobre todo porque tiene la mandíbula, que se le pone a la altura de los ojos y lo ve. ¡Oh! La ha cruzao a la derecha, que casi lo pone a dormir ahora, ¿eh? Koscu está respondiendo. Recordemos que son dos personas de 80 kilos. No, no, no. Pero sobre todo la presión. Está muy sentido, ¿eh? Está a punto de intervenir… ¡Oh, ahí va! ¡Oh, ahí va! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Impresionante, Koscu! ¡Se cayó Koscu! ¡Se cayó Germán! ¡Se cayó Germán! ¡Se cayó Germán! Koscu respondió con un contraataque impresionante. ¡Rebel, de las primeras caídas que vemos en la historia de las veladas de las veladas. Está sin casco. Está sin casco, eh, fíjate. La va a venir Dios a ver, porque con este tiempo… Diría que es la primera vez que alguien tumba alguien de golpes. ¡Guau! ¡Guau! Escucha algo. ¡Koscu cómo ha contraatacado Dios eso de mi vida! Pero ha salvado la pelea con este gol. No, pero totalmente. Si estaba al borde del KO, él… Estaba al borde del KO. ¡Qué barbaridad! ¡Eso es! ¡Y tira Germán! ¡Ya ve qué es esto! Estoy flipando, Ibai. Estoy flipando. ¡Guau! Koscu estaba contra las cuerdas. ¡Ha sacado la garra anterior! ¡Oh! Lo tiene prácticamente al borde de la habitación del sueño. ¡Terrible la derecha ahí de Koscu! Esto es una locura, Ibai. Cuidado, porque con un cruce de estos… ¡No, con una campana! ¡Cuidado, cuidado, Salvador! Salvador… ¿Ha subido alguien al ring? ¿Cómo que ha subido alguien al ring? Por favor, a la esquina de Koscu, que esté tranquilo. No, pero es que había terminado. Se ha terminado, se ha terminado. ¿Qué está pasando? Se ha terminado. Salvador le pide que alguien se tranquilice en la esquina. ¡Alguien está subiendo al ring! ¿Qué está pasando? Era del equipo de Germán. No sé si pensaba que ya había terminado el round, pero estaba entrando. Impresionante, eh. Quizás también ha jugado un poco con salvar a su… A su peleador, claro. Porque ha habido un momento en el que Germán no estaba andando de una manera correcta. No estaba aquí. Este combate lo vamos a recordar toda la vida. No, no, no. Este combate lo vamos a recordar toda la vida. ¡Wow! ¡Wow! Se ha caído. ¡Madre de Dios! Es que han sido tres directos. Jaime, ha sido prácticamente al borde del KO. Cosco ha estado a punto de ganar por KO. Si duran medio minuto más… ¡Segundos! ¡Fuera! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si se ha recuperado. Os pedimos disculpas por las presentaciones, gente, pero estamos con el tiempo al límite ahora mismo. ¡Segundos! ¡Segundos! Y estamos intentando… Otra igual, eh. … ir lo más rápido posible. Está muy tocado, Germán. Germán que está muy tocado. Cuidado que vuelva a recibir el golpe. Salvador que puede parar incluso la pelea. Germán Ander había empezado dominando y ahora está perdiendo la pelea. Claro, ahora le ha golpeado. El árbitro había intervenido. Se ha quedado un poco ahí despistado. Cosco y se ha arribado a un golpe durísimo por parte de Germán. Bueno, bueno, bueno. Te veo con cara que está flipando por esta pelea. Te veo completamente en shock. Es que se están dando unas hostias. ¿Pero unas hostias de verdad, Ander? Básicamente, sí. Es que son dos personas de 80 kilos. Hablábamos mucho de Miss Xochelao, pero estas dos, míralos. No, no, no. Qué combatazo que está haciendo Cosco. Qué combatazo que está haciendo el argentino. Germán contra las cuerdas. Germán se puede caer. Lo va a parar Salvador. Puede ser victoria por cao técnico, Jaime. Puede ser victoria para Cosco por cao técnico. Le hace otro conteo, le está haciendo otro conteo, pero está al borde prácticamente de la inferioridad. Yo creo que si incluso hubiera parado la pelea, no hubiese sido injusto. Camina con dificultad. Sí. Y recordemos, Jaime, que en cuanto alguien no está en buena posición para poder pelear, camina con dificultad, se cae todo el rato, pero Salvador puede dar la victoria. Totalmente, totalmente. Totalmente. Está ahora tirando prácticamente. Están tirando de corazón los dos y cualquier golpe un poco aislado. Germán tiene que tirar de corazón. Germán, cuidado, cuidado. Germán, vamos. Se va a caer. Se va a caer. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Victoria para Cosco. Está fuera Germán. Rebén había acabado completamente mareado. No respondió ante los golpes. Lo van a matar sus colegas. Se iba a volver a caer al suelo. Impresionante última pelea por KO. Por KO técnico. Se lo lleva Cosco. O incluso Jaime. Te diría que por KO, Jaime. Porque se iba a través de la habitación. Sí, sí. Lo que pasa es que ha intervenido el abitador muy bien. Porque ahí estaba ya totalmente desarmado. Y ahí es cuando los golpes ya son peligrosos. Y para eso se ha inventado el KO técnico la inferioridad. Ahora yo creo que si sobrevive a esto… Hay que ver, Jaime, cómo estaban los últimos golpes Germán. Porque estaba completamente ido. Estaba mirando. Ahora hay que tener calma. Estaba mirando el tendido Germán y estaba completamente roto. Estaba a punto de volver a caerse al suelo. Los primeros segundos han sido completamente de Germán. Pero Cosco ha aguantado y ha sacado sus tres golpes consecutivos. Es que Germán ha empezado a reventar el combate. ¿Qué ha pasado? El primer minuto el primer minuto parecía que Cosco se iba al suelo en el primer asalto. Parecía incluso que no estaban al mismo nivel. O sea, que Germán estaba un paso por encima. De golpe, a Cosco se le ha girado la vena en la cabeza. Ha sacado una rabia interior brutal. Y a partir de ahí ha dominado el combate. Es lo que tiene este deporte. Uno puede estar en cualquier otro deporte en el fútbol. Vas ganando 4-0 y te despistas. Y bueno, 4-1. 4-2. Pero en el boxeo no. En el boxeo va ganando y una mano y adiós. Es Jaime la primera vez Germán que va a abrazar a Cosco. Reconoce la victoria. Es la primera vez que hemos rozado el KO. Ha sido el primer golpe limpio en el que ha tumbado un boxeador. Y Germán no sé ni cómo se ha levantado. Pero Germán y Cosco que se abrazaban. Vaya final. Se abrazan. Pero hay un ganador. Hay un ganador de esta pelea. Abrazo. Salvador. ¿Quién es el ganador de esta pelea? Salvador. El ganador de esta última pelea. Salvador. Es. Se lo lleva el argentino Martín Pérez y Salvo Coscu. Se lleva la última pelea de esta velada del año 3. Reven. ¡Qué pedazo de espectáculo hemos tenido! Un día completamente histórico, un día completamente inolvidable. Yo súper agradecido de haber podido formar parte de esta historia, de ponerle voz. Ander, estoy en una nube. Este combate ha sido espectacular. Ha durado muy poco, pero lo ha tenido todo. Germán ha empezado ganando, ha empezado reventando la pelea contra Cosco. Cosco que ha aguantado. Y luego se ha sacado sus tres golpes que le han dado la vuelta y le han dado los combates. Porque a partir de ahí Germán no ha podido combatir. Ha sido un combate espectacular, Jaime. Mira, muchachos, no se podía terminar un espectáculo como el que has montado, Ibai, que te felicito y es un placer para mí compartir esto con vosotros. No podía terminar de otra manera. Termina en alto. Esto termina en alto. Esto es un combate desde tú a tú. Donde parecía uno... No podía terminar mejor, eh. No podía terminar. Es que esto es un final guionizado. No podía terminar mejor. No se termina mejor esto. Final completamente guionizado. Queríamos dar las gracias a toda la gente que ha estado en Twitch y ha vuelto a hacer el récord mundial en el streaming más visto de la historia. Ovación para la gente en Twitch. Ovación y ovación para la gente del Cibita Metropolitano. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos porque habéis hecho historia una de las cuartas de la madrugada.